Y mientras los trabajadores del sector público se movilizaron desde el régimen venezolano, convocaron también a sus seguidores, pero a marchar en contra del bloqueo y para exigir el levantamiento de sanciones. En este momento la cuenta de Twitter de Venezolana de Televisión VTV tiene una transmisión en vivo donde van tocando varios de los estados donde tienen a sus seguidores si podemos colocar el audio en este momento. Un gran apoyo al presidente, siempre apoyándolo incondicionalmente en las acciones que toma con todo esto que hemos pasado, hemos vivido, guerras, bloqueos, toda la política que implementó durante la pandemia, el coronavirus que vivimos y eficientemente salimos adelante. Así es, esta gran marcha también eleva la voz. Varias cámaras en diferentes partes de Venezuela donde ellos por supuesto también convocaron a su gente, como ven allí el titular de VTV es gran marcha contra el bloqueo y las sanciones. Esos son los trabajadores y ciudadanos que apoyan al régimen venezolano. Y es oficial, Nicolás Maduro no va a Argentina, no va a participar en la cumbre de la CELAC. Hay un comunicado que se publicó más temprano donde se confirma que en efecto no viajará a Buenos Aires para participar en la cumbre de la CELAC. Y parte de ese comunicado dice que la República Bolivariana de Venezuela quiere resaltar la importancia histórica y estratégica que tiene esta cumbre a realizarse en Buenos Aires el día 24 de enero. Como fundador, como Estado fundador, nos colocamos en la primera línea para cuidar el éxito de nuestro principal mecanismo de unión e integración regional. Y en el segundo párrafo de este comunicado se dice que por eso quieren notificar que en las últimas horas han sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista. Esto es un comunicado, repito, del régimen venezolano, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación venezolana encabezada por Nicolás Maduro para lo que pretende montar un show deplorable. Así dice este comunicado de la Cancillería venezolana, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional y así contribuir a la campaña de descrédito, ya fracasada, señalan aquí, que se ha emprendido contra Venezuela, según ellos, desde el imperio norteamericano. Ese fue el comunicado que acabamos de conocer, donde ya se oficializa que Nicolás Maduro no va a participar en la CELAC, en sustitución, enviará al Canciller. Pero más temprano, en medio de toda esta expectativa que se tiene incluso desde la semana pasada por el posible viaje de Nicolás Maduro a Buenos Aires, hubo una rueda de prensa conjunta entre los mandatarios de Brasil y Argentina. Y allí, precisamente, Luis Ignacio Lula da Silva da a conocer esta información con respecto a la reunión que tenía prevista con la delegación venezolana en horas de la tarde de este lunes. No sé si Maduro va a ir, no sé si vendrá Maduro. Yo tenía una audiencia con él y hoy. Yo tenía una reunión hoy con él. A las 16 horas. A las 16 horas. Pero yo fui informado que tal vez él no venía. Se me informaron que capaz que no venga. Va a ficar por otra oportunidad. Lo haremos en otro momento. Ahí está la información. Hasta acá esta emisión de noticias, este resumen informativo, dándole cobertura a la Jornada Nacional de Protestas. Chau, chau. Chau.